bueno amigos ahorita se apagó la moto por completo ya no quiere arrancar aquí ando a una calle lo bueno que ya ando cerca de la casa estoy tratando de de arrancar ya no quiso arrancar pero llegamos a la casa así que miren aquí está la moto arreglando pero se apagó por completo según yo a lo mejor el gas no tiene mucho pero fui a echar gas ya no funcionó ya no arrancó pero poco a poco arreglar grabar este este vídeo aquí estamos está la moto la llave como les contaba que a veces de arrancar nada nada mira ahí está pero nada estoy en una calle cerca de la casa pero ahorita no hace mucho calor hace mucho calor y vamos a continuar a caminar otra vez quiero compartir un poquito con ustedes espero que ustedes pueden dejar un comentario aquí estamos en una moto ya estamos en una moto bajando ya estamos en un poquito estallado ya vine y ahorita ya casi voy llegando en esta calle que se llama cherry y entrando en esta calle ya casi voy llegando a la casa así que les contado pues y voy a tratar de arreglar este no sé que no sé qué no sé qué y así que y les dejo con este video espero que este me damos en los comentarios y Y ya está corriendo un poquito, hasta allá, dile, y aquí, lo voy, hasta allá. Ya vamos a ir por acá, por acá, porque así ya va a ser la hora para ir a trabajar, pero ya está rentablemente con moto ya. Acá estamos en la calle, con la moto, vemos que, bueno, aquí está, aquí estoy, con la moto, lleno, calor, hace mucho calor acá, así que, lo voy a tratar de arreglar, así que, si alguno de ustedes lleguen a ver este video, ahí está la moto. Así que, si eres nuevo, suscríbete al canal, y activa la campanita de la campanita. Así que, gracias, cuídense mucho.